¡Venga, arriba! ¡Venga, venga! ¡Todos a bailar! ¡Arriba, vamos, arriba! Y volviendo a ella Lleva mucho atronceta que soñamos con nuestra voz Y volviendo a ella Y volviendo a ella Cruzara la línea para desarte en un calveón ¡Todos a los amigos, Río Negro, así de... ¡Dónde llores, llores! ¡Dónde llores! ¡Arro, arrojita! ¡Vay, cariño! ¡Vay, va, va, vamos, poquito! ¡Vamos!